En una pequeña emisora, que no debía tener ese nombre, pero era un amplificador y unos micrófonos, y una antena que tiramos de torre a torre de la antigua Catedral de Sonzón. Por supuesto, esto influyó técnicamente en que la señal se entraba en todos los radios, pero en todo el dial. No se escuchaba sino esa emisora, cuando se prendía en el radio, borraba las otras, borraba Bogotá, la onda corta, todo lo borraba, solamente Sonzóncio. No se escuchaba sino esa enisora, cuando se escuchaba sino esa enisora, borraba las otras, borraba. No se escuchaba sino esa enisora, borraba, solamente son las otras, borraba, solamente son las otras. ¡Gracias! ¡Gracias!